Una, dos, tres. ¿Para dónde mirar? ¿Para dónde caminar? Mi sueño es libertad, mi sueño va en espiral. Mi sueño es libertad, mi sueño va en espiral. Raíces en el cielo, raíces en el suelo. Todo en espiral, para dónde caminar, tan libre que me encuentro. No hay a dónde navegar, mi vida en espiral se va. Todo el movimiento girará y hoy no sabrás por qué. El viento te llevará a ahondar, al final podrá cerrar. Sin buscar y sin desarmar, mamás. Ser tú fluyendo en tu espiral. La vida en espiral. Me aviento al abismo hasta encontrar el centro de mí mismo. Y aunque parezca en nulo, todo pasa, pasa, pasa. Me aviento al abismo hasta encontrar el centro de mí mismo. Y aunque parezca en nulo, todo pasa. La rama en espiral. Mientras todo pasa en espiral. Mientras mi vida pasa en espiral. Ese mundo se desquebra. Yo soy yo, recuperando la confianza. Oh, no, 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 no. Gracias.